Impresionante, tío. Impresionante. Son tres venados de cupo corrido. Una cuestión de segundos. Estaba explicándole a mi hermano otra vez. Bueno, esto ya lo habéis visto. Venía lanzado por los perros. Es un ambiente de muchos años de caza. Ya te dije que esto viene de generación, de mi abuelo que empezó de guarda, mi tío y yo durante más de 20 años dando monterías. Comenzamos la temporada montera de este año aquí en Almuradiel, finca Navarra Redonda. Cazamos con Javier del Valle de Alcudia y, como siempre, 10 cargados de ilusiones y con muchas expectativas para este año. Hoy cazamos a jabalí en esta finca de 1.100 hectáreas. Es una finca cercada con cupo de tres machos de ciervo y tres ciervas y jabalí libre. Nosotros vamos a cazar una zona en la que solo podemos tirar jabalí. y comenzamos hoy. Vamos a ver el resultado. Nosotros vamos a cazar una zona en la que solo podemos tirar jabalí. Y comenzamos hoy. Vamos a ver el resultado. Esperemos que todo sea como nos han contado y que la finca cumpla las expectativas, como siempre. El año pasado fue premio Podenquedo de bronce, la mejor finca calidad-precio. Hoy con Javier nos estrenamos con él también. Nunca hemos cazado con él. Pero es un descubrimiento que hemos hecho recientemente. Es un tío, por lo menos, una gran persona y parece un orgánico muy serio y fiable. Cuando acabe la montería hablaremos. Es un fin de semana, cupo corrido de lo que hemos dicho. Y nada, esperemos que todos los monteros cumplan como pasa todos los años y que pase todo como debe ser. Como has podido ver, hoy nos acompaña un grupo de irlandeses. Vienen de Irlandia aquí a disfrutar de la montería española. Porque ellos nos han comentado que allí solo pueden cazar caribú y zorro ártico, solo. Y se hinchan a pegar tiros a la ave acuática. Y solo pueden cazar eso. Pero bueno, en cada sitio tienen lo suyo y ellos vienen aquí a disfrutar de una montería española. Nos hemos visto, los tíos vienen encantados, muy ilusionados. Y esperemos que no les defraude la caza española. No, el verde sí me quedaba. La chaqueta verde le queda bien. No, pantalón. Ah, pantalón, vale. No, no, no. Hay baño. Vale, vale. Pues luego está mucho. Me lo pruebo. Lo primero, buenos días a todos. Ayer ya hicimos el sorteo, como pudisteis comprobar algunos, con mi estupendo inglés. Nos rimos mucho, gracias por el rato de ayer, que yo creo que es lo más importante de esto, ¿vale? A ver si poco a poco deja de ser tan comercial la caza y volvemos a recuperar lo que era. Mira, yo sigo... intento luchar por eso, ¿vale? Lo sabéis y... Pues ahora por las redes sociales te preguntan y tal. Y yo intento que la caza vuelva a ser lo que en algún día fue. Aunque haya que pagar un poco más, porque todo ya es diferente. Pero que recuperemos ese ámbito de amistad, que es lo más importante. Y pasarlo bien y reírnos. Y hoy tengo menos suerte, pues mañana tendremos más. Y alegrarnos por el compañero que ha matado el venado grande. Y oye, pues mira, qué cabrón que le ha pasado él en vez de a mí, ¿vale? Dios te salve, Virgen de la Cabeza, Reina y Madre de Misericordia, que desde las oranas de Jándula ataballas soy de las cumbres incómodas. Vida, dulzura y esperanza nuestra, en la grandeza de vuestro altar serrano, que cierran en columnas de rocas enmontadas... Es muy estrechito, es muy... No, pero la parte de estrechos que tienen paso, que el jabalí cuando lo mate lo va a matar de aquí, ¿ahí? Sí, es muy estrechito. Sí, es muy estrechito. Sí, es muy estrechito. ¿Ahora también le puedes subir a la convención? No tengo ni idea. No es como aparto yo el coche, bueno, ahora lo veré. El coche, vamos a ver, le explico. Los coches no van a... Pero que lo puedo dejar aquí entonces. Si lo deja aquí no tira, mira, es fácil. Vale. Mira el viento, tío. Espera. Mira que bien viene ese billete. Si no cambia el aire viene muy bien. Viene de cara. El año pasado aquí prácticamente no dispararon porque el aire venía de espalda y los jabalíes nos rompían. Pero hoy parece que viene... que viene hacia nosotros. Por lo menos viene un poco así lateral. Ya están tirando los primeros tiros y no han soltado los perros todavía. No hay nada. 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 Algo viene por ahí, José. y nos entra algún jabalí. O alguna cierva que merezca la pena. hay. No hay nada. No hay nada. Sí, no hay nada. Ahí viene uno pequeño Ahí, joder, joder Hoy nos han pasado mogollón de animales También podemos tirar una cierva, pero no eso Tiene que ser una cierva grande, nos han dicho Las ciervas que hemos visto hasta ahora son pequeñas La única grande que hemos visto y va a acompañar una cría Ahora ve que están volviendo los perreros Y la verdad es que se están moviendo mucho los animales A ver si entre alguna cierva que mereciera la pena O el esperado jabalí Que no hemos visto ni uno Aquí en esta zona hoy los jabalí no estaban Mañana batimos la otra parte La monteamos la otra parte de la finca y a ver si están allí Porque aquí hoy nada de nada He visto muchos animales Pero nada, mañana probaremos otra vez Que nos queda otra oportunidad Segundo día hoy, mejor día que ayer Hoy no hay niebla El día está bastante, bastante despejado Y una temperatura espectacular O sea que hoy Hoy por el día Por el clima no nos podemos quejar Vamos camino ya de la finca otra vez A tomar las migas Y nosotros sortear A ver si tenemos más suerte que ayer Aunque ayer la verdad es que lo pasamos bien Toda la cantidad de animales que vimos Pero los jabalí no estaban Esperemos que estén hoy aquí En el otro lado de la finca Porque en algún sitio tienen que estar Porque las cámaras hay Hay rastros de ellos Y en algún sitio tienen que estar Porque luego digan que cazar en una finca cercada es fácil Si la finca es grande Los animales no son tontos Y al final buscan su protección y su refugio Sea donde sea Cuando oye un coche y lo oyen gente Empiezan a huir y a escaparse Ya tenemos los papeles Cada uno sabe el cupo que os queda De hacer venado y tal Tener cuidado con los cupos Yo espero que hoy ya Si que hay que los que falten Pues que tengan que hacer lo que tengan que hacer ¿Vale? Esperemos que Con lo que había en la mancha Más lo que se cargó ayer Y que aún se no aguanta esta noche Pues podamos dar otro gramía de montería ¿Vale? Yo puedo montar otro si no me hacen que suerte Como veis ya estamos aquí en el puesto El número 10 De la armada Del La Solana creo que se llama Correcto En teoría esta es una zona que Se supone que subirán jabalíes Vámonos a probar Hoy tenemos la posibilidad También de tirar algún ciervo Y alguna cierva Si nos Si nos gusta Y nada A probar Hoy Suerte José José Muerto Esto es para matarlo Una mierda de animal Esto era la más de otro ¿No? El muerto es muy malo Pero O le han sobrado cuernos O le han faltado para poder tirarle Mira como se iba al rastro Mira El lance este Estaba viendo los perros Yo con los climáticos Allá abajo Y de repente Se nos ha presentado aquí El venado Ha cogido el rifle rápido El primer tiro yo creo que le he dado Pero Ha seguido corriendo Y el segundo ya le he tirado Y ha caído ahí Y nada Ya han venido los perros ahí Y nada Bueno Ahora iremos a verlo Porque yo creo que Que bonito Por lo menos Porque era bastante grande De altura sobre todo Pero bueno Ya veremos Usted es por el camino Que viene uno por el camino Que viene uno por el camino Cubre nenhuma Para el camino Que viene uno por el camino Mira Nomón Lo pein Tamparo As Sao persona Man Si lo quieren más épico, tío La madre que lo parió Impresionante, tío Impresionante No hay más palabras Estaba explicándole a mi hermano el primer lance Como había sido Para contarlo un poco Y de repente se nos ha presentado el bicho este aquí Venía corriendo por el camino Y lo he visto, lo he valorado Y me ha parecido un venado bonito Y ya habéis visto, es un grosor importante Y ya habéis visto el lance Es que el primer tiro creo que estaba ya muerto Pero es que seguía hacia nosotros Y lo he rematado aquí delante de nosotros, justo Ya habéis visto Impresionante, tío Lance de venado a 3 metros Vaya tela Vamos a buscar el venado Que ya acabó la montería Vamos a verlo A ver cómo es Madre mía Madre mía Qué bonito Bueno, este ya lo habéis visto Venía lanzado por los perros Y le he tirado dos tiros y lo he enganchado Y aquí está el resultado Creo que es un ciervo que va a ser de montería Bastante, bastante chulo Estos son los ciervos que tiene la finca esta Una más redonda Incluso nos han dicho que es mucho más grande Y nada, como siempre agradecerle a Javier De montero Valle de la Alcudia Por el fin de semana que nos ha brindado Un fin de semana espectacular Y por darnos la oportunidad de poder cazar estos ciervos Y agradecer también a la propiedad Por su buena predisposición a todos A Jana, a Juanjo Y que sigan con el buen trabajo que están haciendo Ya sabéis, finca navarredonda Hemos terminado la montería Vamos a recoger Y como veis, fin de semana redondo Con Javier de montero Valle de la Alcudia Como dijimos al principio del documental Pues un descubrimiento que De hace poquito No lo conocíamos Lo conocimos en Plaza Torta En la feria de allí Y estuvimos hablando con él Y nos dijo que viníamos a probar sus monterías Que eran monterías Que nos iban a sorprender Y la verdad es que sí La verdad es que nos ha sorprendido No solo en la cantidad de animales que había Porque en esta finca ya se sabía Sino en la organización que tiene Y sobre todo Nos hemos dado cuenta Que caza con monteros Que lo aprecian, de verdad Puede ser mejor o peor Pero la gente habla muy bien de él Todo el mundo Y nosotros nos hemos quedado La verdad que en ese aspecto Muy contentos Como veis ya están los compañeros Aquí de la finca recogiendo los animales Todavía falta bastante por traer Y nada, ya vais viendo Que se va conformando el plantel Y en breve veremos todo lo que es Ahora en un ratillo hablaremos con Javi A ver qué tal Surimpresiones Y ya nos despediremos Y para casa Que nos queda un caminito todavía En primer lugar Agradecerte el trato que nos has dado Como siempre Y nada Cuéntanos un poquito ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto todo el fin de semana? Bueno, pues Ayer tuvimos un gran fin de semana Es una finca que he visto Que tiene mucha densidad de caza La gestión que llevamos La densidad que tenemos De finca Y la gestión que llevamos haciendo Da balón de sus frutos Y bueno Ahí está el resultado Al final Prácticamente El 95% El 90% De los cupos Se han cumplido Tres ciervos De cupos Corrido en dos días Dos días Tres ciervos Y nada Lo que hemos estimado Entre los dos días Hemos matado 50 Venados 52% 49% No sé Tengo que contarlos bien Pero vamos Ahí está el plantel Ya sabes que se cae la noche Ya poco a poco aquí Y bueno La verdad que muy bien Muy contento Gracias a vosotros Por acompañarnos siempre Y nada Pues espero que haya disfrutado mucho Sí, lo de hoy Ya te lo hemos hablado Lo de hoy Ha sido Hoy vamos un poco así Porque íbamos con el aire mal Pero de repente Chico, ha cambiado la suerte Y ha sido En un momento Ha sido un espectáculo La verdad que hemos disfrutado mucho Y lo que te he dicho Sobre todo El ambiente que tenéis aquí Es un ambiente muy chulo Es un ambiente De muchos años de caza Ya te dije Que esto viene de Generación De mi abuelo Que empezó de guarda Mi tío Y yo Durante Más de 20 años Dando monterías Y al final Pues mucha Mucha gente Sigue quedando Otros se van haciendo mayores Y bueno Pues sigo manteniendo Lo que es la caza tradicional Como sabéis En abierto y en cercado Finca grande cercada Y siempre Dándole la ventaja al animal Como habéis podido ver Es una puta Una burrada Sí, lo habéis visto Al final Estos son 1.100 hectáreas Son 1.100 y pico hectáreas Y bueno Pues nunca Cazamos Hemos cazado Menta y mitad Para que los anamiales Tienen su vida natural Y bueno Pues la verdad que muy bien Estoy muy contento Se han pegado Una burrada de tiros Y ya está La gente está súper contenta Y agradecido siempre Que sigan confiando en mí Y vosotros pues que vengáis Cuando queráis Lo hemos visto Sí La gente creo que confía bastante Y nada Ya sabéis Javier Muro De Cinegética Montero Valle de la Alcudia Porque no lo conozcáis Un paraje Yo no conocía El Valle de la Alcudia Aunque no estamos ahora en él No estamos en él Estamos casi en el comienzo Pero vimos que ahora que venimos El fin de semana Cuando volvemos contigo en febrero Esa monté El Valle de la Alcudia El Valle de la Alcudia Es un sitio Paraje espectacular Y nada Javi Lo dicho Gracias tío Y enhorabuena A vosotros siempre Y hasta la próxima señores Hasta la próxima chicos ¡Gracias!